Música Ay, guardi María, muestra me avancita, yo quiero esas ventitas conmigo Mi colojo de grado, mi colojo de grado No pido tener un modelo de solación, no pido que todos los días se pongan abiertas Tampoco le pido que cobran otro violón, pero con cobran un día, con cobran un día Ay, amor, tú besas tanto, tú besas tanto amor Que las llantas de trailer no esconden Ay, amor, es una altura tenerte No sé que besas tanto, pero estamos parejos, vamos No sé lo que le pán, me pides el rey de frío No sé que me pides el rey de frío No sé que me pides el rey de frío, me pides el rey de frío, me pides el rey de frío No sé que besas tanto, pero estamos parejos, vamos No sé lo que le pides el rey de frío, me 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 pides el rey de Mi amor, tener carnita es mejor en mi guarda, con las matritas ya por la anorexia, no estaré en moda más. Yo solo soy un cuerpo convencido, y las dos citas me roban los sentidos. Yo sé que me supo en tanto, pero estamos parejos, amor, no se levan, vi de su rey, de fricuras, vivo yo. Vete en mi panza y compuente, pégate en hoy de mi chicharrón. Ay, 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 esta carnita es para ti, de mi cuerpo enamorada, me gusta tanto verte así. Sigue poniendo mi amor, yo, yo ahora voy a engordar por ti.